La tragedia la marcó desde la adolescencia, no solo está postrada en un colchón, Mechita ve como al pasar el tiempo, su cuerpo va transformándose debido a una terrible enfermedad. La vida de Mercedes Ordinola Girón ha sido una constante batalla. Conocimos su historia de dolor y olvido cinco meses atrás, cuando la enfermedad la tenía sumida en la depresión y postrada en una cama sin poder caminar. Padece de una enfermedad popularmente conocida como elefantiasis. Sus dos piernas lucen como las de un paquidermo. Muestra de que su estado es avanzado. Le sugirieron cortárselas, pero se negó y no perdió las esperanzas. De noche a la mañana comenzó a hablar de mi hija. Mi mamá me decía, no salvas a su hija. Ella me abrazaba, me decía, si van a seguir con su hija, si se siguen burlando de ti, oírte con ese mal, ya no salvas. Al hacerse público su caso, su vida dio un vuelco rotundo. Fuimos a su casa en Carmen de la Legua, en busca de Mechita, la mujer cuya historia ha iniciado un camino feliz. Corazones solidarios de un lejano país dieron respuesta a su pedido de ayuda. Desde Taiwán, el cirujano peruano Pedro Ciudad le ofreció una gran oportunidad. Su caso llegó a oídos de uno de los mejores médicos cirujanos especialistas en ninfedemas del mundo, el doctor chino Hun Chi Chen, quien se ofreció a operarla sin costo. Gracias a Dios, gracias a ti, gracias a todos los peruanos, gracias al gobierno de Taiwán, en general, en sí, gracias a todos, porque bueno, estamos en una primera etapa, ¿no? Y hemos pasado el 50%, el 50% ya lo hemos logrado, ahora falta el otro 50%. La falta de recursos económicos era un impedimento para ella. Se inició una campaña en la que artistas, autoridades, amigos, vecinos y ciudadanos en general apoyaron. La campaña Mi Corazón con Mechita logró recaudar 21 mil dólares que ayudarán a su tratamiento. Este 15 de abril se va a realizar un gran evento para ayudar a Mechita. Esta joven que le presentamos hace una semana sí que sufre de elefantiasis. La embajada de Taipei dio las facilidades y donó los pasajes para que Mechita y su mamá viajaran a Taiwán. Lo que queremos es que la ciudad podrá volver a su patria sana y feliz. Esa persona podría ser una de tu familia, podría ser tu amiga, y no podemos ver a esa amiga o esa familia que está sufriendo, eso no. Y el propio Taiwán realmente queremos ayudar, no importa la distancia. Esta mañana los ojos de Mechita lucen brillantes. Falta poco para embarcarse en un viaje al otro lado del mundo, que será el inicio de algo nuevo y mejor. ¿Tu sueño? Caminar y venir a Perú y estudiar, estar con él y estar bien. Su sueño de volver a caminar está cada vez más cerca, pero antes deberá viajar más de 15 horas hasta Taiwán y someterse a dos largas operaciones. Su tratamiento durará alrededor de cuatro meses. Vamos a operar pierna por pierna, porque Mechita tiene un inferno congénito bilateral de ambas piernas, ¿no? Entonces la primera cirugía va a costar más o menos de, no menos de 10 horas. En una camilla personal de la sanidad de Carmen de la Legua, la sacan de la cama donde vivió postrada dos años. Al salir de casa, se ve sorprendida por una legión de personas que han llegado para despedirse de ella y desearle lo mejor. No puede evitar emocionarse. Los pocos amigos que mantuvo durante estos años la despiden contento. ¡Mechita! 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 Durante su recorrido hacia el aeropuerto, vecinos y gente que solo la conoce por la televisión, se despide de ella con globos y pancartas. Mechita ya es del pueblo chalaco y con ella la esperanza de un distrito se va a Taiwán. ¡Mechita! 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 Es la primera vez que se aleja de casa. Su papá y sus hermanos aún no pueden creer que el viaje que parecía casi imposible es ahora una realidad. Se cumplió el deseo, no solamente mío, sino de toda su familia. Yo sé que de allá va a venir bien, todo va a salir bien. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos ustedes, a usted principalmente, a todos los directivos del Canal 4. Con la ayuda de todos, amigos, vecinos y familiares, hoy Mechita comienza una nueva etapa en su vida, lejos de esa enfermedad que por 20 años la mantuvo postrada. ¡Fuerza, Mechita! Estamos seguros que con la tenacidad con la que luchaste estos años por encontrar una salida a tu mal, regresarás victoriosa de esta prueba. Esta vez la vida te sonríe y con tu historia demuestras que la esperanza y la fe es lo último que se pierde.